Si f es una función dada por fx igual a logaritmo en base a x Entonces el valor de a es Ok, vean, este es un par ordenado, este es x,y Y esta función fx igual a logaritmo en base a de x Va a ser este fx es lo mismo que y ¿Cierto? Entonces, como les decía, tenemos un par ordenado acá que es Un cuarto en x, lo guardamos Y menos cuatro en y, también lo guardamos ¿Ok? Un cuarto en x y menos cuatro en y, también lo guardamos ¿Estamos? Y la a es el valor que me están pidiendo ¿Quién va a ser la a, b, c o d? Entonces vamos a guardar en a, lo hay de 2 Vamos a guardar en b, lo hay de 2 medios Vamos a guardar en c, 256 Y vamos a guardar en d, 1 sobre 256 Y vamos a hacer la función, la ecuación Sería y, alfa dos puntos, logaritmo en base a, primero de x Y eso me da el menos cuatro y menos cuatro Por lo tanto la opción a es la opción correcta Vean lo que pasa, cambiamos la a por b Nos va a dar menos cuatro y cuatro, se descarta Cambiamos b por c Me da el menos cuatro y un cuarto, se descarta Y por último la opción d Dice que da menos cuatro y un cuarto Por lo tanto también se descarta Entonces la opción correcta sería la opción a ¿Estamos? Ok, perfecto